La planilla verde dentro de este rubro que es de salud, que es el más importante para todos nosotros, sabemos que si no tenemos salud pues no podemos trabajar, no podemos ir a la escuela, por eso es que lo llamamos el más importante. El plan de trabajo es gestionar farmacias y serán instaladas en puntos estratégicos del municipio de Colotepec. También vamos a gestionar dos laboratorios de análisis clínicos, uno va a ser instalado en la zona urbana y otro en apoyo a las zonas rurales. Al igual que vamos a instalar un gabinete de ultrasonido móvil que va a recorrer las comunidades y las colonias para que haya personas de bajo recurso de nuestro municipio. También vamos a ver sobre el mejoramiento y el equipamiento de todas las unidades móviles, perdón, de las unidades médicas. ¿Por qué? Porque hay un rezago total, hay unidades en malas condiciones, tenemos que ver y donde se tiene que construir una unidad de salud se va a construir en coordinación con Regiduría de Obras. También vamos a gestionar el compromiso que nosotros hacemos como planilla verde de gestionar esos medicamentos, que es la queja más grande que tenemos a nivel municipal, que no hay medicamentos en esas unidades de salud. Vamos a trabajar de lleno con la Secretaría de Salud. Es un compromiso como mujer, porque sabemos que las mujeres estamos al frente de un hogar donde vemos las enfermedades que padecen nuestros familiares. La planilla verde va por la prevención de enfermedades, por eso queremos que se unan a este proyecto este 9 de octubre para que nos vaya mejor a todos por el desarrollo de nuestro municipio. Claro que sí, también vamos a esforzarnos porque las unidades médicas sean condicionadas. Trabajaremos con cada centro de salud, casa de salud, con calidad y calidez humana, porque esas cosas son muy importantes aún para nuestra salud. Yo les invito a toda la población que nos está escuchando a que nos den el apoyo este 9 de octubre votando por la planilla verde. Muchísimas gracias.